Porque es una persona con energía muy distinta a las otras chavas, ya hubo un roce por ahí muy curioso de que hubo un beso que como que no se dejó y aparte como que se sintió ofendida por lo de la altura que estábamos sentados y separados y yo le dije así de que, ay pues como que que alta, pero no fue con mala intención ni nada, solamente fue una reacción espontánea que me salió. Vamos a hablar de muchas cosas, del incidente obviamente, pero también quiero conocerla un poquito más porque yo creo, me imagino que es la que tiene un carácter más especial o no sé que es más, no se ha complementado tanto con mi energía, entonces vamos a intentar de llevarnos mejor y para eso le invité nada más a ella a esta noche para conocernos más todavía.